La Bruja de Blade En 1999 se estrenó el proyecto de la Bruja de Blade, The Blade Witch Project, una película independiente de terror psicológico estadounidense que supuestamente mostraba el metraje recuperado que tres jóvenes cineastas habían filmado antes de desaparecer misteriosamente mientras caminaban por los sombrios parajes de Black Hills o Colinas Negras. Cerca de la localidad de Bookersville, Maryland, Estados Unidos en 1994. Los jóvenes, según narraban, habían firmado un documental sobre una vieja leyenda local conocida como la Bruja de Blade. Si bien muchos tomaron todos los hechos narrados en la cinta como mera ficción, la verdad es que sí existe una leyenda de la Bruja de Blade. En la película es una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blade, actualmente Bookersville, ubicado, como se mencionó anteriormente, en la zona norte de Maryland. Según relatan algunas crónicas en la película, en el pueblo de Blade, una misteriosa anciana llamada Ellie Keyward se ganó la inamaversión de los vecinos luego de que, valiéndose de varios engaños, llevaran a varios niños a su casa para extraerle sangre, supuestamente para usarla en ceremonia de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y le enseñaron las heridas que le había causado la anciana, los ciudadanos acusaron a Ellie Keyward de brujería y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Keyward, desapareció misteriosamente. Dando por hecho que la maleura anciana había muerto del frío, Los habitantes de Blade volvieron a su rutina, en un ambiente de aparente... Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja, habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Keyward era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctima de la maldición, el resto de los ciudadanos de Blade huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo. Jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta y no olvides suscribirte. Gracias.